Leyenda, El Callejón del Beso, según el libro de cuarto grado de español. Se cuenta que Doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y violento, pero, como suele suceder, siempre triunfa el amor, por infortunado que éste sea. Doña Carmen era cortejada por un galán, Don Luis, en un templo cercano al hogar de la doncella. Al ser descubierta, sobrevinieron el encierro, la amenaza de enviarla a un convento, y lo peor de todo, casarla en España con un viejo y rico noble, con lo que además acrecentaría el padre su mermada hacienda. La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, Doña Brígida, lloraron e imploraron juntas. Así, antes de someterse al sacrificio, resolvieron que Doña Brígida llevaría una carta a Don Luis con la infausta noticia. Mil conjeturas se hizo el joven enamorado, pero, ¿de ellas? Hubo una que le pareció más acertada. Una ventana de la casa de Doña Carmen daba hacia un angosto callejón, tan estrecho que era posible, asomado a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograba entrar a la casa frontera, podría hablar con su amada y, entre los dos, encontrar una solución al problema. Preguntó quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de Doña Carmen cuando, asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños. Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel inenarrable coloquio amoroso, cuando más abstraídos se llaman los dos amantes, del fondo de la pieza escucharon frases violentas. Era el padre de Doña Carmen increpando a Brígida, quien se jugaba la misma vida por impedir que su amo entrara a la alcoba de su señora. El padre arrojó a la protectora de Doña Carmen y, con gran enojo, retiró del balcón a su hija y se la llevó. No se supo nunca a dónde, pero no se le volvió a ver. Don Luis enmudeció de dolor al sentir la mano de Doña Carmen, que se desvanecía entre las suyas. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y fálida. Por esto, a este lugar, sin duda, uno de los más típicos de nuestra ciudad, Guanajuato, se le llama el Callejón del Beso.